Se trata de un proyecto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que promueve la programación de espectáculos profesionales de primer nivel en todo el territorio nacional y al que están adheridas las compañías más importantes de teatro, danza y circo, tanto para un público adulto como para público infantil, juvenil y familiar. La verdad es que si estamos a la espera, como bien dices, de que tengamos ya el programa definitivo de lo que es la programación de otoño en el Teatro Sierra de la Cena, que de nuevo abre sus puertas después de un verano en el que buscamos escenarios alternativos para todas las actuaciones que llevamos en los meses de verano después de una puesta a punto de nuestro Teatro Sierra de la Cena ya estamos aquí dando un pequeño avance a la espera, como digo, de que tengamos esta programación definitiva. Muy satisfechos, por tercer año ya volvemos a formar parte de Platea que recordamos que es un programa del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en el que tenemos acceso a actuaciones y a programaciones de primer nivel en cuanto a teatro, música, danza y podemos tener acceso en teatros como el de Aracena a estas programaciones, como digo, de primerísimo nivel. La gran noticia que nos trae este otoño en este sentido es la compañía El Góglas que por primera vez estará en Aracena y lo hará en el espectáculo Señor Ruiseñor el 2 de noviembre. La obra es una reivindicación del arte como patria universal. En categoría infantil, Platea ofrecerá el 9 de noviembre en Aracena el Jardín Musical de la compañía Teloncillo Teatro un espectáculo de danza con música en directo. Y en la que podremos participar este otoño, bueno, pues de dos espectáculos bastante importantes. Por primera vez en Aracena tendremos a la compañía El Góglas, una compañía catalana, como digo, de primer nivel, con la obra Señor Ruiseñor. Y después en el ámbito infantil tendremos el Jardín Musical, es un espectáculo de danza con música en vivo, en directo, y bueno, de la compañía Teloncillo Teatral. Estos tendrán lugar, que no lo he dicho, el 2 y el 9 de noviembre. En el apartado musical, de nuevo, el Teatro Sierra de Aracena apuesta por un gran tributo, esta vez a Michael Jackson, de manos del espectáculo Michael Legazzi, 8 de diciembre. Un espectáculo para todas las edades con una escenografía muy cuidada, con réplicas exactas de las canciones originales, nueve bailarines y grandes voces en directo. Después, en ámbito musical, tenemos un gran tributo este año al gran artista Michael Jackson, con el Michael Legazzi, un espectáculo en el que contaremos con las canciones originales, nueve bailarines, unas gran voces en directo, y bueno, recordar que es el espectáculo autorizado por la familia. El 12 de octubre, la cantante onubense Marta Soto llegará al Teatro Aracenense, una de las jóvenes artistas con más potencial del panorama musical en España. Actualmente, en lanzamiento con la compañía Warner Música, y con colaboraciones como Pablo Alborán, entre otros. El 12 de octubre contaremos con la presencia de la cantante onubense Marta Soto, en gran auge también últimamente, tanto en programas de televisión, en radio, y la verdad que a la gente que le está llegando, pues tiene una muy positiva acogida, y la verdad que la gente está expectante, como digo, este 12 de octubre. En cuanto a la producción local, la cuarta edición del encuentro internacional Verso Adentro abrirá el Otoño Cultural el 28 de septiembre, y el proyecto educativo y musical Crecer Cantando, Crecer Soñando estrenará Atrapasueños el 6 de octubre. Y después ya lo que es en la producción local, el 28 de septiembre abrimos el cuarto encuentro internacional Verso Adentro, que tendrá la apertura el 28 de septiembre, ya avanzaremos también la programación, será un fin de semana intenso, y contaremos también, si no me equivoco, el 9 de octubre, con producción local también, Crecer Cantando, Crecen Soñando, con el espectáculo este año de Atrapasueños. Las entradas de todos los espectáculos están ya a la venta en la web giglon.com, y desde el ayuntamiento están pudiendo comprobar cómo atraer este tipo de espectáculos a una gran variada población.